Sentado debajo de un mango, debajo de un árbol de mango. Sentado me puse a pensar, los árboles tenemos que cuidar. Notan sustancias y sonras, ellos limpian el aire. También son la casa de muchos animales. Hormigas, ardillas y orangutanes. Moros, búhos y lindos tucanes. Y me di cuenta que importantes son los árboles. Por eso los tenemos que cuidar. Sentado debajo de un mango, debajo de un árbol de mango. Sentado me puse a pensar, en un colibrí que me vino a soltar. Bailando y cantando de flor en flor, son indispensables en la polinización. Gracias a ellos hay flores de colores, y ricas frutas de todos los sabores. Y me di cuenta, que importantes son los colibrí. Por eso los tenemos que cuidar. Sentado debajo de un mango, debajo de un árbol de mango. Sentado me puse a pensar, en un sapo que saltando me vino a saludar. Pueden ser bien, pero son importantes. Y nuestros jardines nos ayudan bastante. A veces los insectos pueden ser demasiados. Y ellos son la comida favorita de los sapos. Y entonces me di cuenta, que importantes son las ranas y los sapos. Por eso los tenemos que cuidar. Sentado debajo de un mango, debajo de un árbol de mango. Pensando en todo lo que pude ver, a esta bonita conclusión llegué. Todos somos necesarios. Árboles, loros, monos, flores, sapos. Todos, todos somos necesarios. Para cuidar la vida, para que el planeta sea santo. Todos somos necesarios. ¡Gracias! ¡Gracias!